Yo como dominicano residente en Nueva York, exijo la reapertura de la oficina de la Junta Central Electoral, que por mandato constitucional debe operar en cada consulado dominicano en el exterior. No es una súplica al ciudadano presidente Danilo Medina, es una orden, porque usted está violando la ley. Exigimos la reapertura de la Junta Central Electoral ya. No se puede forzar a un dominicano humilde a hacer un viaje de 3 mil dólares para sacar un acta de nacimiento o una cédula. Es tiempo ya de que el ciudadano presidente Danilo Medina cumpla la ley.